El retablido de Don Cristóbal El retablido de Don Cristóbal realmente fue una idea que surgió por necesidad por la necesidad de conmemorar dos hechos importantes que este año nos trae que es el centésimo vigésimo aniversario del natalicio de Lorca y por otro lado pues los diez años de la partida de José Martínez Queirolo el dramaturgo más importante de Ecuador del siglo XX que falleció hace diez años y que bueno, tuve la suerte de ser su alumno y es el adaptador de esta versión que estamos haciendo así que era una manera de, como dicen coloquialmente, matar dos pájaros de un tiro y homenajear a Lorca y a Pipo Martínez La Viata Sejismunda es la viejita del pueblo que se la da de muy santa, siempre está con el rosario pero ella tiene su lado oscuro Es muy interesante, se explora, hay mucha libertad de hacer cosas, de crear y sobre todo de divertirse Se han invitado todos a hacer una obra, es una obra muy rica es una obra donde vamos a hacer cosas nuevas Soy el cura Serafín que para el dolor y a todo mal le pone ¡Sí!